¿Qué pasa Youtube? Yo soy Jorge Salcedo y hoy aprenderemos a hacer una anaconda en 3 sencillos pasos. ¿Sabías que la anaconda puede llegar a medir 9 metros de largo y pesar hasta 250 kilogramos? Esto la convierte en la especie de serpiente más pesada en el mundo. Tomaremos la bolita verde más grande y comenzaremos a hacer este movimiento, de esta manera, con nuestros dos dedos. Vamos a tratar de dejar una bolita enfrente, ya que esa va a ser la cabeza de nuestra serpiente. A mí se me está moviendo mucho la cámara, así que yo ya tengo hecho el cuerpo de la serpiente para evitar eso. Y más o menos así nos tendría que quedar. Esta va a ser la cabeza de nuestra serpiente. Vamos a comenzar a hacer esto con nuestros dedos. Y después, para los ojos, haremos esto. Ahí está. Ahí más o menos iría quedando nuestra serpiente. Tomaremos otro poquito de plastilina verde para la mandíbula de la serpiente, de la anaconda. Entonces, comenzaremos a hacer este movimiento y vamos a dejar de esta manera. Pero la colocaremos en el siguiente paso, todavía no. ¿Sabías que a pesar de las importantes dimensiones de la anaconda, estas no son peligrosas para el hombre? Esto se debe a que son serpientes sin veneno, ya que su principal modo de caza es la constricción, necesario para asfixiar a la presa antes de ingerirla. Por lo general, la anaconda prefiere aves, pequeños mamíferos y otros reptiles. En este paso, tomaremos la bola de color rosa y haremos este movimiento. Haremos exactamente el mismo paso que hicimos en el video de la rana. Ahora, lo aplastaremos con la yema de nuestro dedo y lo vamos a despegar. Posteriormente, con un palillo, nos vamos a apoyar en la parte de en medio para hacer la rayita de la lengua. Y al final, aplicaremos presión para separar la punta de la lengua. Ahí está. Ya quedó la lengua de nuestra serpiente. Lo vamos a acomodar en la quijada y posteriormente lo pondremos en la cara, en la cabeza de la serpiente, de la anaconda, de esta manera. Ahí está. Ahora, solo la tenemos que poner en la cabeza. Y el segundo paso quedaría completado. ¿Sabías que los animales con huesos se conocen como vertebrados y las serpientes lo son? La columna vertebral de una serpiente está hecha de muchas vértebras unidas a sus costillas. Los humanos tienen aproximadamente 33 vértebras y 24 costillas. Las serpientes tienen entre 200 y 400 vértebras unidas al mismo número de costillas. Para este paso tomaremos la bolita de color verde oscuro y comenzaremos a hacer bolitas de esta manera. Estas serán las manchas de nuestra serpiente. Son a tu elección, tú le vas a poner las que tú quieras. Ahora, las vamos a comenzar a aplastar de esta manera y las colocaremos en el cuerpo de la serpiente. Ya que todas las manchas de nuestra serpiente estén colocadas, tomaremos la bola de color blanco para hacer los ojos, de esta manera. Vamos a hacer dos bolitas en forma de huevo y las colocaremos en esta parte de la cabeza. Así, de esta manera. Espera, déjenla, coloco bien. Ahí está. Ahora, haremos el otro ojo y lo colocaremos de igual manera. Después, las bolitas negras las vamos a aplastar y las pondremos en la parte de abajo del ojo. Ahí me va. Y ya, nuestra serpiente estaría terminada de esta manera. Recuerda que estas figuras son hechas a mano y no con molde, por lo que cada anaconda que hagamos será un poco diferente a la otra. Pero siguiendo estos tres sencillos pasos, el resultado será muy parecido. Esto ha sido todo por hoy. Me despido. Nos vemos en el próximo video. Si te gustó o te fue útil mi contenido, te agradecería que te suscribas, le des like al video, actives la campanita de notificaciones y comentes qué te pareció y qué figura quieres que hagamos en el próximo video. Yo soy Jorge Salcedo y nos vemos para la próxima.